La red de prensa con el equipo de la película Alcarrás. No sé si habréis oído hablar de ella. Muy contenta de estar también acompañada, sobre todo el elenco, que somos una familia, entre ellos también, entonces es como bonito poder compartir estas cosas. Yo en un complejo, y no amarillo porque se le han hecho muchas versiones, estuvimos trabajando con Arnau Pilaró, que es el crueguista y él es de un pueblo muy pequeño que se llama Benvís. Era una película de gente de ahí, entonces, claro, viendo niños adolescentes no iban a ser actores porque no se busca que tengan experiencia, ¿no? Y entonces vimos algunos actores de Lleida, pero no hay tantos. O sea, aquí puedes perder la tierra, pero si algo no pierdes, esa es la familia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.